Vamos con Maite Perroni. Maite Perroni, sí, señores, está demandando a la revista TV Notas. Esta noticia sale esta mañana, un comunicado de prensa que vamos a compartirles a ustedes en este momento en pantalla, donde dice Andrés Tobar y Maite Perroni actúan legalmente en contra de Notmusa S.A.D.C.V. y obtienen medida cautelar a su favor. Por difamación, en contra de Andrés Tobar y Maite Perroni, Notmusa S.A.D.C.V., continúa en trámite legal por reparación de daño moral, conforme a lo previsto de la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal. Los demandados actuaron ilícitamente y ocasionaron un daño al patrimonio moral de los demandantes. La juez respectiva del Distrito Federal obligó a los demandados de abstenerse a realizar nuevas publicaciones a través de cualquiera de sus plataformas de comunicación. Y este comunicado continúa donde Maite Perroni y Andrés Tobar dicen a un año de la difamación por parte de TV Notas a través del despacho del licenciado David Cohen y sus asociados Andrés y Maite Perroni continúan la acción legal en contra de Notmusa. Los escritos referidos dañaron el honor y la imagen de los demandantes perjudicando su patrimonio moral mediante publicaciones falsas. Y el comunicado es mucho más extenso. También te mandan los artículos en los que está basada esta demanda. Maite Perroni quiere justicia. Para los que no tienen el contexto, la revista TV Notas aseguró que Maite Perroni se involucró con Andrés Tobar antes de que él terminara su matrimonio, que su esposa en ese momento, Claudia Martín, los había descubierto a través de vigilar a su celular. Y pues bueno, Maite dice dañaron mi moral, mi reputación y ahí les va la decisión. Ese es el resumen de este comunicado que tiene artículos y tiene muchas cosas que no entendemos. Pero eso es. Eso fue lo que pasó. Eso es. En palabras de los mundanos y de todos es Maite Perroni está exigiendo justicia, le está diciendo a la ley. Esta revista me difamó, no? Esta revista me difamó y a mi pareja también, porque bueno, hoy por hoy Andrés Tobar y Maite Perroni son una pareja por todos conocida. Entonces, así está el asunto entre Maite Perroni y la revista TV Notas, que aquí viene mencionada como Not Musa, S A D C D. Una compañía que justo tiene una de sus publicaciones, es la mencionada revista de los martes TV Notas, no? Bueno, así está este tema candente, es un tema también que se viene arrastrando desde hace un año, hace un año se dio a conocer esta noticia y hoy Maite, pues está más segura, más segura que nunca respecto a la postura que tiene que tener de forma legal contra la revista. Vamos a ver cómo va la encuesta, les parece, vamos a ver cómo va la encuesta, cerrás la encuesta Jesús, no? Porque no la encuentro, a ver, 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 no la encuentro muchachos, ustedes la ven? Yo no la veo. a ver cómo le va a jorge carabajal dicen que dijo que maite perroni estaba embarazada pues no está embarazada y eso es fácil de comprobar no al final le pasan los meses y no la vemos embarazada pues no está embarazada pues que demandan a todos los que siguieron ese s ico de investigación dice silvia ya cerraste la encuesta no la veo no se cambie la graduación a los lentes mi hijo porque la encuesta dice así porque crees ya mira ya va en 2200 porque crees que la chapoy ataca la academia bueno por envidia va ganando el 38% luego por malvada luego porque la quería producir y finalmente por ser buena periodista yo digo que por todas las anteriores menos la de periodista yo digo que por el pleito con laura suárez no claro por supuesto finalmente la gente que se va del equipo de pati chapoy ahora sí que ella aplica esa frase de estás conmigo o estás contra mí no si no hay un término medio entonces eso viene de ahí según yo no me hagan mucho caso como hay villana mira la chapoy laura bozo new york